¡Ey, Brastor! Hostia, tú ¿Qué pasa? Que te subió el volumen pensando que tenía... Que hablaba flojo Y como ahora te has subido el volumen Es que se me dejas sordo, hijo De igual, para que me utilizas las orejas, hijo Venga, vamos A ver Ey, Brastois, dice Ey, Fargan, bueno, estáis ante mi primera Mi primera carrerita De moto, y creo que es fácil, pero bueno No creo que la paséis Por cierto, os dejo algo para jugar Os he dejado algo para jugar, eh Pero como que no lo vamos a pasar Es delicioso este parkour Este parkour es delicioso, por cierto, no hemos dicho Quien lo ha hecho, pero creo que se llamaba Eh, Brothers, no sé qué, Brother Eh, a ver Mmm Algo de Brothers, era No la tengo aquí, la verdad Pues era algo de Brothers, eh Y no me acuerdo, ¿qué más? Beat Beat no sé qué, Brothers, era Vale, vale Si hay veces que no sabemos quién la ha creado Lo sentimos porque hemos jugado tanta Y... Y eso Sí, sí, pero era no sé qué, Brothers Eso seguro Sí, sí, me suena, me suena a mí el nombre Venga, vamos Vamos a ver Que nos ha puesto aquí los Big Brothers Para... 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 Los Glover Trotters Los Glover Trotters Los Harlem Glover Trotters Nos han puesto aquí muchas cositas Verás Grandes actores de cine, por cierto Sí A ver Mejores jugadores de tecnología Mejores científicos Casi me... Casi me paso un rulo por el forro de los huevos, Blaster Pero... Pero no he podido ser, la verdad Has tenido que empezar de cero Sí, totalmente Bien Se me ha ido un rulo, tío Creo que... Se me ha ido un rulo, tú Se me ha ido un rulo, tú Me he hecho los rulos hoy Los rulos de la cabeza Que se ponía su... Su tía paca, tú Cuando... Lo de la tía paca, tío Era la Kika, ¿sabes? También ¿Te acuerdas de la Kika? Que era la... La más guarra del barrio Sí, también La que repartía hostias con la zapatilla, tú Exacto La Kika, tú Pero primero se ha limpiado el culo con la zapatilla Y luego te... Te la tiraba en la cara Vale, es que hay que hacer aquí Creo que hay que volar, ¿eh? ¿Vená este? No mucho, ¿no? No sé No... Llevamos 5.18 ¡Oh! No mucho, no mucho Hay que ir aquí a esta rampa ¿Puede ser? Oye, pues puede ser ¿Por qué? ¿Por qué escuchas? No he volado una mierda Pues Braster Anda que la pequeña... Anda que la pequeña plataforma Que te han puesto, ¿eh? Es que no... Es que no ha volado mi moto Directamente Joder tú Pues si me te han metido Una plataforma aquí Que flipas Voy a ver que hay aquí Que esto huele a trampa Vale, parece que no Ah, mira lo que nos han puesto Para jugar, Braster A ver... Un cartón Un cartón de vino Un cartón de vino Un cartón de vino Sí, nos han puesto esto Mira Para hacer así ¡Ah! ¡Hostia! ¡Dios! Casi te he incolado la moto en el pecho Tú Si te has colado En el otro lado ¿Verdad este? No, estoy aquí ¿Ah? Te he visto colado Vale, esto era para jugar Pero creo que nos lo acabamos De cargar todo Sí Yo creo que están bien No reinicies No reinicies Que aquí era el punto Vaya No, ya está Ya he iniciado ¿Hay punto ahí? Hay punto, sí Vaya Ha sonado Ha sonado una hostia, tío Pero... Ah, mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Perdón, perdón No te quería dar Perdón, perdón Tú sí que eres un pendón Uy, vaya Aquí se complica el asunto Espera, que te ayudo Uy, uy, Fargan Te ayudo yo a hostias Te ayudo yo ¡Eh! Así no me ayudas, eh Así no me ayudas nada Braster Sí, tío Es que estaba bugueado ¡Hija! Te voy a enseñar a hacerlo Porque veo que te está costando Que no, que no No me sale, tú Mira, mira Braster, atento, eh Mira, mira Vale, lo tengo Yo también Con la boca Me lo he pillado el borde Vaya Con la boca, eh Pero del tirón de frente Del tiri Mira, te voy a enseñar a hacerlo Braster Mira, va Enséñame Repárate, eh A ver Estoy preparado Ha flipado, ¿no? Braster Abajo Estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Estoy metido por debajo Creo que la clave No está en la velocidad Sino en la pericia, eh ¿En la pericia? En la pericia Oye, eh Me está tocando los cojones esto Te echo un cable Y te sube Sí, por favor Tío, si los de GTA Pusieran Que pudiera tirarte Un cable ¿Te imaginas? Sería la hostia Sí A ver, Fargan Voy Voy a ayudarte, ¿vale? Mira, lo que tienes que hacer Es salir desde aquí Compadre Desde aquí ¿De dónde? No te lo has pillado Voy para allá A ver El de aquí Quita Braster, perdón Pero vamos a ver Te suelto una colleja Y me matas O sea Tienes que tener un término medio Braster, hijo Tú pírate de la puta moto Y cállate A ver, ya estoy aquí Vale Lleva cuidadito A ver Te pones recto y erecto Pero recto Desde aquí Ahí, ahí Vale Y empinando todo el rato Me voy a quitar Me voy a quitar Me voy a quitar tu moto Esta de aquí Porque veo que la tienes Mira, mira Quieto 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 Oye, que no te caes, ¿eh? Mira Ah, pues sí Pues sí, pues sí Pues sí Me cago en tu Hoy, hoy Hoy no me vacile No me vacile Ahí, ahí Oye, me tiraste a los cojones Esto Braster, ¿eh? A ver si puedo yo Quita, normal A ver si puedo yo Con tu moto Es que es mi moto, creo Es mi moto, ¿eh? Que está bugada Espera, espera Que te voy a dar la mía Pero que escúchame Que tienes que Tienes que hacer el caballito Lo máximo posible Si lo máximo posible Lo hago Pero no llego Mira Mira, desde aquí Lo voy a hacer El caballito Toma Proba mi moto A ver, déjame tu moto De hecho, la moto no es Eres tonto Eta Voy Venga Caballito Máximo posible Ahí Caballito Espera, espera Es que me he ido muy por el borde Por el medio Por el medio Tú, por el medio Tú Opa, mira Veo Casi lo tengo Casi Casi Pero no lo has tenido, ¿eh? Caballito máximo Me cago en la vida, tío Escúchame Se me ha ocurrido una idea Ven, ven, ven A mí, a mí ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Ven, aquí, aquí Ven, ponte aquí debajo Que voy a subir No, mira, mira, mira Escucha Quítate ¡Oh, Dios! ¡Pero bueno! Bueno, bueno, bueno ¿Qué llevas en el palo de golf? ¿Qué cuchillas de afeitar o qué? Que los palos Tú los tengo Muy duros Siempre Ahí Quédate aquí Quédate aquí Que voy a saltar Quédate aquí Que voy a saltar Para cogerlo Eso, eh A ver, para nada Es una sucia esto, ¿eh? Lo tengo Venga, vámonos No, vale Vámonos Solucionado el problema Vamos Siguiente problema A ver, que se nos presenten problemas, ¿eh? Pero solucionamos rápido ¿Cómo le damos solución ahí A toda hostia, ¿eh? Hostia, hostia, hostia No, no He visto el turbo y digo ¡Oh, el turbo no! Pues yo me lo he llevado enterito Yo me lo he llevado a mi casa el turbo Lo tengo aquí Lo he puesto en la pared De cuadro He visto El turbo no Joder Que me da Que me da Mieritis Pero hay un freno, ¿eh? Sí ¿O no? Vale Fargan Esto es saltando, ¿eh? Quieto Quieto Que te veo, tú ¡Oh! No me... No se vuela tampoco demasiado, ¿eh? ¡Oh! Fargan ¿Qué tal? Bien Ahí subiendo estoy Vale ¿Nos tiramos? Nos tiramos Hostia, puta ¡Adiós! Me he dado con el bidón, tú Me he estampado, braster, hijo A ver Si me ha dado en la boca Nos estamos cociendo, tú Nos estamos cociendo A fuego lento Si me ha dado en todo el boquino ¿Qué? Pero ahora te digo que has cogido el punto, tío No me jodas Somos inútiles, tío Somos inútiles Hasta decir basta, tú ¡Ay, Dios mío! Pero lo que no entiendo es, tío Si me ha dado en la puta boca ¿Cómo puede ser que haya explotado eso? No lo sé, braster Son cosas que pasan en esta vida ¡Adiós! Fargan, Fargan, Fargan Dime Estoy jodido No te veo, ¿eh? Uf, no puedo coger mi moto La tengo Voy a coger el punto Que, por cierto, no está Escucha Me he dejado una moto Que me he caído Mi moto... ¡Ay, qué maldita tengo! La tengo, la tengo Madre mía, cómo tengo las motos, chaval Vale, vale Te puedo dejar moto, ¿eh? Te puedo dejar una moto No, no, ya, ya, ya Estoy, estoy La tengo Yo no sé cómo la verás tú ¡Uh! Dios Yo no sé cómo verás tú mi moto ¡Baster, ve, que tengo un regalo para ti! Fargan, ¿por qué se pone a llover, tío? No lo sé, tío Está medio día despejado No sé qué coño quiere Está medio día despejado Y, bueno, medio día No lo sé ¡Eh, eh, eh! Tío, no explotan No explotan, ¿eh? ¡Puf! Vaya Bueno Pues... Pues vale Que no fargan Vamos a este Ya podemos correr No, no sale el fuego, ¿eh? ¡No! No sale el fuego ¡No va! Toma fuego Toma fuego, tú Escucha, me ha dado súper lejos, ¿eh? Que lo sepas Y a mí, y a mí Oye, tío, ¿por qué no llueve? ¿Qué está pasando ahora en las carreras, tío? Siempre llueve ahora Lo tengo Y yo Lo tienes muerto No, no, no ¿Lo tienes de verdad? Hombre, me lo has de verdad Porque los bancos no parece que se te den muy bien Toma, toma lo que se me da bien ¡Oh, sí, te he dado! Y salte la cabeza, tú Te dan la rueda, una hostia Hay que poner mediodía soleado, creo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Me voy contigo ¡Qué cabrón, eh! ¿Lo has puesto mediodía despejado? ¡Claro que sí, tío! O soleado, ¿qué pones? No lo sé La verdad es que no me he dado cuenta No, tío, esto no, por favor Es muy fácil Hay un pedazo de plataformón que... ¿Plataformol? Plataformol ¿En la plataforma? Me cago en la pinta Toma, plataforma Vale, vale, vale Lo tengo, ¿eh? Es fácil, Fargan Tenemos ya 13 de 18, tío Es fácil, tío Ahí estamos, Fargan ¡Lo tengo! ¡Woo! ¡Vamos, Raster! ¡A celebrarlo! Y me mata la rata Mira, esto me lo hace desde el tirón Y yo, yo ¡Va, toma por culo! Pues... ¿Lo tienes? ¡Uh, no! No, no, ya te he visto No, no ¡Eh, eh! Se puede hacer desde aquí, mira He encontrado una sucia ¡Ah! Tío, la plancha, tú Buenísima sucia, ¿eh? También te digo Ha flipado, ¿eh? Oye, por Dios El diluvio universal ¡Que pare, por favor! Sí, sí, sí O sea, es que hay agua Hasta en los tubos, tú Fargan Es por aquí Por si no ves con la niebla, tío Por aquí, tío Lo tengo, tío Por aquí, tío Y me bajo de la moto, si quiero ¿Qué haces, tío? Venga, vamos Venga, vamos Pero bueno Pero si te estoy metiendo patas en los tobillos ¿Por qué no te caes, tío? Estás bugueado y no puedes caerte, tío No, no, no Sí puedo caerme A ver, vamos a comprobarlo No, no ¡Adiós! Escucha, tú Venga, ya ¿Cómo se pasa esto? Así, braster ¿Cómo cojones se pasa esto, tú? Te lo estoy enseñando, braster ¡Ay! Casi lo consigo, braster Lo tengo, lo tengo, eh Lo tengo He pasado hiper cerca, eh Hiper cerquita ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué pena, tío Más grande! ¡Qué pena! ¡No, no, 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 no! La he cagado yo La he cagado yo, tío La he cagado yo, tío Tienes que ir recto Ya está, ya está Ya te lo he hecho en voltereta, tío Y casi lo he hecho Lo tengo, lo tengo, eh Vale, tenemos la meta aquí, Fargan Me paso Baja, baja Cae, 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 cae Yo te ayudo Lo tengo ¡Uh! Buena, 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 buena Lo hemos conseguido muy bien, eh Braster ¡Uy! La rueda la he visto fuera La de adelante He visto tu rueda de adelante Fuera, chaval Ya, pero lo he hecho a poste, eh ¡Qué manco! Lo he hecho a poste, la verdad Te quedo a ti, eh Dios Venga, va Esto Aquí veo ya La meta Escúchame Frenate aquí Frenate aquí, eh ¡Frenate aquí! Frenar, dice Frenar es de... Sí, sí De lo que tú quieras Pero es bajo Raster, no sé por qué te ríes de mí, tío Yo no me río de ti Nunca, tío Estos muertos Vale ¡Hola! ¿Qué ha sonado? ¿Qué cerda? ¿Qué pasa? Que rata fluía Ya me iba a tirar misiles No, 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 no No, no, no Que va, que va Es que ha puesto algo ahí, tú Que explota, eh Sí A tu madre la ha puesto, tú Venga, vamos ¿Qué tal? No me jodas Qué tramposo, qué tramposo Qué tramposo Tú lo tengo Fargan, quieto, eh Por tu... ¡Oh! ¡Quita! ¡BRAXTER! ¡Joder! ¡BRAXTER! ¡Esta bugueja! ¡Oh! ¡BRAXTER! ¡Que me has tirado, guiota! ¡No, mi moto! Que mi moto está en el aire Que mi moto está en el aire Mi moto, me cago en tu moto Y... ¡Déjame pasarme a mí! Adiós, Fargan ¡Ay, la moto! Fargan, la moto La moto, dice ¿Y si hacemos del tiri? ¡Tirale del tiri! ¡Déjate del tiri! Sí, tío Hacemos del tirón ¡Chacho! ¡Corre, Fargan! ¡Corre! Que no puedo correr Que me he quedado aquí, metido Este empujo, tío Mierda Vale, vale Lo tengo, lo tengo Voy a darle marcha atrás Marcha atrás Marcha atrás Marcha atrás Vale Ahora marcha alante Un poquito ¡No! ¡Vale! ¡Ah! ¡Se pasa andando esto! Es que somos gilipollas ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Se pasa! ¡Se pasa andando! ¡Claro! ¡Esto se pasa andando! ¡Anda! ¡Contento! Mira qué suerte, tío El ha ratado Cállate que te puedo hacer en F Ahora mismo la gente está compulsionando por el chat ¡En F! ¡En F! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡Qué buena, qué buena, Fargan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rato! ¡Qué poco ha faltado! ¡Qué poco ha faltado! ¡Pero qué ratón! Tenía que hacer caballito, tío Tenía que hacer caballito, tío Oye, es muy guapa la carrera de los... ¡Goblen trotters! ¡Goblen trotters! De los trotamusicos, muy bien, eh Muy guapa, la verdad El inglés es de puta madre Sí, sí, muy bien Los Harlem Globetrotters de la niña Neaporte